Actualmente, la población está cerca de los ocho mil millones de habitantes en el mundo. Entonces la demanda de alimentos también crece cada año. Los cultivos modernos han mostrado una mejor producción de frutas, especialmente en los invernaderos, que es donde se emplea la tecnología moderna. Se calcula que para el 2050 superemos los nueve mil millones de habitantes y también requeriremos de gran cantidad de alimentos. Para eso se han ido modernizando los cultivos, como la polinización por medio de abejorros. Se ha mostrado que la producción bajo invernadero es más eficiente, ya que cuenta con más protección de plagas, de bacterias, hongos, todo lo que pueda dañar un cultivo. Los cultivos bajo invernaderos son más limpios, llevan menos pesticidas. La producción es más sana, solo que es muy caro el inicio, pero la producción es el doble o hasta el triple de lo que se puede producir en campo abierto. Aquí les dejo unas imágenes de los mejores cultivos que hay actualmente bajo invernadero. Espero que les guste el vídeo. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 stea app buenos días vemos que está prácticamente esta pared de tomates. Aquí lo más interesante es meter como viene la producción, la uniformidad, la consistencia, en muchos lugares tenemos que recortar los racimos, para que los alcance a llenar bien. y vemos la diferencia en la nutrición, en la prácticamente que tenemos cuántos recibos, esa es una planta y cuántos recibos tenemos por planta y vean cómo viene llenando todos. Algo que también es bien importante dentro de todo esto es la uniformidad y es la limpieza, el saneo. Vemos que aquí le aplicaron solamente, tuvieron una aplicación de fungicidas y eso básicamente por los trabajos que previamente habían hecho. Pero cuando se dieron cuenta de la limpieza, de cómo venían, realmente se dieron cuenta que no se necesitaba hacer esa práctica. Yo no sé qué, vean los tamaños, vean la consistencia. La consistencia, esta uniformidad es algo precioso, es algo que realmente se valora muchísimo dentro del mercado. Y sobre todo el sabor, tenemos un sabor, una consistencia de muy alta calidad. ¡Gracias! 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 Es que está en el número que dice también. ¡Gracias! 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 Gracias.